sin duda una de las peores tragedias que marcó en la historia de la humanidad es el 11 de septiembre han pasado 18 años después de dicho acontecimiento que marcó finalmente en la historia de nueva york si estamos hablando de las torres gemelas esto es la cronología de los atentados del 11 de septiembre del 2001 4 de abril de 1973 el arquitecto estadounidense Minoru Yamazaki si este arquitecto estadounidense de nombre japonés diseñó las torres gemelas nació en Seattle Washington en 1912 de padres japoneses quien habían emigrado a Japón desde Japón hasta la ciudad de Estados Unidos junto a Emery Roth y Sons fueron los arquitectos principales del diseño y de la construcción los promotores eran Tishman Rarity y Construction Company el constructor era Tishman Rarity y Construction y los ingenieros estructurales de estas torres fue Leslie Robertson y los contractistas eran ni más ni nada menos que Tishman Rarity y Construction quienes empezaron a diseñar las torres y se consideró el rascacielos más alto del mundo hasta que finalmente fue superado por la torre Willys 11 de septiembre de 2001 8 de la mañana el vuelo 11 de American Airlines con 92 personas a bordo despega desde Chicago hacia Los Ángeles 8.14 de la mañana el vuelo 175 de United con 65 personas a bordo despega desde Chicago hacia Los Ángeles 8.20 de la mañana el vuelo 77 de American Airlines con 64 personas a bordo despega desde Washington hacia Los Ángeles 8.42 de la mañana el vuelo 93 de United con 44 personas a bordo despega desde Nueva York hacia San Francisco 8.12 de la mañana el vuelo 11 de American Airlines es secuestrado 4 minutos después la azafata Barry Ong del vuelo 11 se comunica con la oficina de reservaciones de la compañía para informar que el avión ha sido secuestrado 8.40 de la mañana la administración federal aeronáutica notifica al comando de defensa del aerospacio norteamericano que existe una sospecha de secuestro del vuelo 11 de American Airlines 8.45 de la mañana el vuelo 11 de American Airlines con 64 personas a bordo despega desde Chicago hacia Los Ángeles 8.45 de la mañana el vuelo se estrella contra la torre norte de las torres gemelas del World Trade Center El vuelo 175 de United es secuestrado un minuto después la administración federal aeronáutica notifica al comando de defensa del aerospacio norteamericano que existe una sospecha de secuestro del vuelo 11 de American Airlines 8.75 de United Finalmente a las 9.03 de la mañana el vuelo 175 de United impacta contra la torre sur de las torres gemelas del World Trade Center El suceso es cubierto en directo por diversas cámaras de televisión que enfocaban hacia las torres gemelas a causa de la densa humareada que surgía desde la torre norte que el vuelo 11 de American Airlines impactó antes 8.54 de la mañana el vuelo 77 de American Airlines es secuestrado La administración federal aeronáutica notifica al comando de defensa del aerospacio norteamericano que existe una sospecha de secuestro del vuelo 77 de American Airlines Finalmente a las 9.37 de la mañana el vuelo 77 de American Airlines estrella contra el Pentágono que fue sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos 9.27 de la mañana el vuelo 93 de United Airlines es secuestrado 9.57 de la mañana se realiza una batalla entre los pasajeros y la tripulación contra los terroristas para tomar el control de la aeronave Finalmente a las 10.03 de la mañana se termina cayéndose en un campo de Sharksville en Pensilvania Se cree que este vuelo iba a estrellarse contra el Capitolio o contra la Casa Blanca Pero luego de varias investigaciones finalmente se confirmó que el vuelo 93 se iba a estrellarse contra el Capitolio de los Estados Unidos a la hora de 10.18 10 de la mañana la torre norte de World Trade Center empieza a colapsar 30 minutos después a las 10.28 se derrumba la torre sur dejando esta gran bola de humo encima de las torres y de los otros edificios Bueno gente esa fue la línea del tiempo de los vuelos secuestrados del 11 de septiembre del 2001 Sin duda ese día hace 18 años se consideró una de las peores tragedias ocurridas en la historia de la humanidad O sea Sin más que decir nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós